¡Esoñaron, Bob! ¡Bob Esponja hoy está muy contento! ¡Y creo que le gustan mucho estas esferas! ¡Mmm! ¡Están deliciosas, Bob! ¡Te gustan! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Estas te hicieron daño! ¡No! ¡Oye! ¡Ahora las van a aplastar! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Un M&M que está descansando! ¡Oye! ¡No está descansando! ¡Es un portio cero! ¡Y Bob Esponja creo que le va a quitar su moneda! ¡Se la vas a quitar, Bob! ¡Oye! ¡Es un farsante! ¡Adiós! ¡No, no lo ayuden porque es un farsante! ¡No lo vieron niños! ¡Oh! ¡Ahora tenemos un diablo! ¡Y un caballero Bob Esponja! ¡Vamos, Bob! ¡Tú puedes con él! ¡No! ¡Se comieron a Bob! ¡Este demonio se ha tirado un pedo! ¡Y Bob Esponja está bien! ¡Por supuesto que está bien! ¡Adiós, chicos! ¡Reloj, relojito! ¡Vamos a ver qué puedes hacer! ¡Oh! ¡Estoy tranquilo! ¡Y vamos hacia atrás! ¡Mira cómo retrocedo el tiempo! ¿Lo ves? ¿Sí lo ves? ¡Eres un idiota! ¡No te lo voy a prestar! ¡No te lo voy a prestar! ¡Oye! ¡Lo dañaste! ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Ahora moriremos! ¡Idiota! ¡Oye! ¿Quién es más fuerte, tú o yo? Creo que soy yo A ver, un, dos, tres ¡Sí! ¡El más fuerte soy yo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Bien! ¡Oh! ¡Perdí! ¡Oh, no! ¡Ahora moriremos los dos! ¡Idiota! ¡Auxilio, auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Esto me va a ayudar! ¡Vamos, sácame de aquí, viejo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Se suponía que me ibas a ayudar! ¡No! ¡Dinero, mucho dinero! ¡Sí! ¡Oye! ¿Quieres mi dinero? ¡No, no, no! ¡Te puedo dar esta rota! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! ¡Deténlo! ¡No, mene! ¡Te lo daré, sí! ¡Oye! ¡Me engañaste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no!